Que el Señor siempre nos congela con su Palabra, mis hermanos. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. 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 Dios les bendiga en gran manera, porque ellos vienen con gran amor a verlos aquí, en este lugar, en esa lectura de mis hermanos, ahí se muestra el amor de mis hermanos, que vienen a dar la diestra de compañía, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga en gran manera, así mis hermanos también, que vienen con mis hermanos mil, que Dios les bendiga en gran manera, 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 que Dios les bendiga en gran Amén, Dios bendiga. Amén. Aleluya. Así que estamos bendecidos con la Palabra de nuestro Dios, y estamos agradecidos con nuestro Dios, hermano. Canta, canta. Aleluya. Aleluya. Amén, Dios bendiga. Amén, Dios bendiga, hermano. Amén, hermano. Ella es la mamá de Manaldito, esposa de Manos Min. Aleluya. Suegra, ella es suegra, hermano Min. Ya está su suegro allá al fondo. Mano Luisito, ahí está. Mano José, Mano Nectalí. Yo tenía que trabajar con el pueblo de Dios. Aleluya. Con mi familia alabada de Dios. Sí, amén. Porque sí me dieron el servicio. Gracias al Señor. Le digo que sí para el Dios. He sentido un gran amor. Y yo hace poco que sí acepté al Señor. Y saben que me voy a contar cuándo acepté al Señor. Cuando estaba muriendo en el hospital. Le dio por tanto al Señor. Sí. Aleluya. Y gracias al Señor es misericordia. Yo no me iba a morir. Sí, Amanda. Sentí la muerte. Yo sentí que ya no tenía respiración. Sí. Y eso es parejo de enfermedad. Y yo le doy gracias a Dios que por lo menos no me subieron más. Sí, Amanda. Me apoyaban tanto y un muchacho me dijo, la voy a llevar al baño. Pero yo no voy a quedar abuelita y usted me necesita ayuda. Me habla. Me dice, no. ¿Y qué? Yo sentí que mi mamá me dijo. Yo le dije al Señor. Señor, yo te acepto como mi divino Salvador. De mi alma, perdóname. Amén. Y yo le dije, ya pues. Y el siguiente día, Dios me sentí que mejor de eso. Te sentía que no podía. Yo. Y lo tan lindo que cuando yo me iba a pedir para los hospitales. Yo le dije a mi Señor. Que estaba en la cama. Me dijo. Que le van a llevar. Le dije. Te van a ver. Le dije. Aleluya. Y lo cual que cuando yo estaba. El siguiente día que le dije. Testimonio de la hermana. De eso. De eso que yo no podía decir. Y me llevaban para otro cuarto. Y ahí me llevaban mi esposa. También ahí estaba. Yo le dije. Le dije. Yo. ¿Por qué no me llevan? No hay un cuarto grandecito aquí. Para que me lleven ahí. Y a mi esposa. Me llevan. Sí. Ahí está uno. La van a llevar. Aleluya. Dios haciendo todo. Que estén ahí. Los dos juntos. Se hicimos la fecha. Y el siguiente día. Yo estaba mala. No se me quitaba la fiebre. Y era una. Una de. Tristezas que yo no podía comer. No sentía ningún hambre. Y yo. Por una que se miraba. Aquella comida. Yo no me gustaba. Yo sentía que yo. Que lo despedida. Y no era nada bueno para mí. Pero. Y la fiebre. No se me quitaba. Y vino. Esa noche. Se dían. Que esa noche. Ella no me dio la fiebre. Pero yo. Vi al doctor. Vi al doctor. Vi al doctor que me atendía. Y no estaba ahí. Era la noche. Nadie. Eso no fue la culpa. Verdad. Lo vi que estaba con la mano así. Era delgadito ahí. Mi modelito. Y con la mano así. Sobre de mí. Irriéndose. Y me puse. Ay yo. Ay yo. Y el señor. Verdad que me lo dices. Aleluya. Aleluya. Y si. Yo me decía. Y este día. Viene el doctor. De una manera. Y me dice. Dígan que bueno. Me dice. Que esa noche. Ya no te la fiebre. Ya. Esa la noche. Se fuimos a la noche. Neve y me. Y me dijo. Ya no. No te lo pide. No te lo pide. Gracias. Dios. Gloria a Dios. Hermano. Yo estoy muy agradecida. Y desde el tiempo. Yo he empezado. A leer la Biblia. Y ya no como con mi talla. Gloria a Dios. Todos los días. A ver. La Biblia. Que yo hago. Todos los hermanos. Y los que tienen. La Biblia. Yo estoy muy agradecida. Y el amor. Tanto. Que le voy a decir. A mi padre. Que le voy a decir. A mi padre. Salmo 23. Gloria a Dios. El Señor es mi pastor. Amén. En verte es pastor. Mi madre es pastor. Donde Dios. Amén. Amén. Amén.